En una emotiva rueda de prensa, el entrenador Hubert Boder y el presidente del club Alianza Petrolera Carlos Ferreira entregaron detalles sobre la salida del técnico y regularon el plan a seguir para el futuro del equipo. En un gesto de gratitud, el entrenador Hubert Boder expresó su agradecimiento a la prensa, la afición y el equipo directivo por el apoyo brindado durante su estadía en el club. Destacó el compromiso y la pasión de los jugadores, resaltando el trabajo en equipo y los logros alcanzados durante su gestión. Creo que todos estamos viviendo un duelo de esta situación, pero es la dinámica del fútbol y la seguimos. Agradecido eternamente con ustedes como prensa, con la afición, con mis jugadores, porque al final encontré un equipo que jugara como a mí me gusta que juegue. Encontré un equipo que nos llevó a donde queríamos estar en la final, queríamos ser campeón, pero nos representó de una manera digna y en lo más alto. Dejó hoy a una alianza petrolera en un estatus importante en el fútbol colombiano. Y solo muestra de agradecimiento a todos, a ustedes que en estos dos años hicieron siempre parte del proceso y no del resultado. Estuvimos ahí en las buenas, en las regulares, en las difíciles y en esta que fue, esta experiencia fue extraordinaria lo que vivimos este semestre. Por su parte, el presidente Carlos Ferreira abordó el tema económico como el principal motivo de la salida del técnico. Explicó que la taquilla del club no genera los ingresos suficientes en comparación con los equipos de mayor envergadura. Sin embargo, resaltó el compromiso de la directiva para buscar soluciones y aseguró que se tomarán medidas para superar esta situación. Claro, el tema económico es muy difícil. La situación nuestra es una situación de muchísima responsabilidad. Nosotros, muy a pesar de lo que vivimos aquí en Barranca de Hermeja, el recaudo de la taquilla no es significativo frente a lo que tienen las grandes instituciones y lo que tienen las instituciones que tienen grandes aficiones. Sin embargo, pues esto nos incita a trabajar con más responsabilidad, a soñar y desde luego hacer algunas correcciones que necesitamos hacer para el futuro. En cuanto al futuro del equipo, el presidente Ferreira dejó claro que el enfoque principal será mantener la categoría A en el fútbol colombiano. Destacó también la importancia de la estabilidad y el crecimiento sostenido del club, asegurando que se tomarán decisiones estratégicas para asegurar el éxito deportivo y el bienestar económico a largo plazo. Nosotros estamos en la búsqueda del nuevo técnico, hay varias opciones, pero este es un momento, como lo dije anteriormente en algunas entrevistas, es un momento donde el equipo tenemos que tener la cabeza muy tranquila, porque estamos a las puertas de un segundo semestre que puede ser exitoso, un segundo semestre donde podemos soñar con un evento internacional, pero también tenemos el descenso muy cerca. Como objetivo principal y primordial para nosotros en la institución es mantener la categoría, sumar puntos, hacer puntos, y bajo esa óptica vamos a conseguir el técnico. La salida del entrenador Hugo Bober marca un nuevo capítulo en la historia del club Alianza Petrolera, Aunque su partida deja un vacío, la directiva y aficionados confíen en el compromiso y la determinación para seguir adelante, enfrentando desafíos y trabajando en conjunto para lograr objetivos trazados.